¡MÚSICA! 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 ahorita así que cuando te estés preguntando este puede anotar este es bueno fíjate en los stats de los otros muchachos ok porque de ese misaqui el sdf que salió y el natureza y la cosa que con el huga miren nomás que han cortábamos que nunca en no te preocupes pero mira con que ahorita disparó sólo 13 mil poder 12 mil antes pues estaba bien especialmente con esto lo que más me lo que más me me preocupa la velocidad y la técnica ni siquiera llega a 10.000 y pues antes por el hecho de que no hay problema naco pues aumenta aquí 20% con los japoneses y bla 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 ok entiendo pero hay muchas cartas que ya están ya están más o menos de promedio a unos 12 mil algo ahí así que de que este no naturalmente naturalmente no llegue ni siquiera 10 mil ya para hoy en día ya no es suficiente antes sí antes sí porque decías bueno te la paso fíjate porque me estás anotando goles está bien no te estoy usando para armar juego está bien bla 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 la cosa es que tiene extensión de pared no extensión de regate pero su estado es mejor en regate que en pase y luego pues ayuda un poquito con la técnica siendo más alto que la velocidad pero es muy poco es muy poco así que no va a ser muy bueno para armador de juego y esto siendo bajo pues también no le apoya tanto a la barrida y a la intersección como uno quisiera y pues aquí entonces ahora estas pasivas se convierten en inútiles eso de que te sirve ya no estás anotando goles con él esta también de que te sirve mira el penalti y el shooter de que te sirve que puedas que tengas la oportunidad de disparar donde caiga solo te va a sirvi si el portero ya está cansadísimo solo para eso así que ya son dos que ya no le sirve este pues era antes para entrar al aire al área ahora pues tal vez lo puedas usar para poder armar juego pero necesita su pared que es disponible solamente los jugadores que se regalaron se regalaron en aniversario el quinto cuando era uno de uno de cofre y uno de ruleta pero si no tienen ni eso entonces no tienes pared que puedas usar al menos que tengas ataques aquí o tengas uno con el rayo machino pero no hay un rayo machino que puedas usar o también el cierto tiene uno con su base con los puntos de de técnica así que no no lance no se enamoren de este hugo por lanzar no es la bestia que era cuando recién salió no era así que no se emocionen y no estén lanzando por ok este maico que raro que raro unidad que hay sabes que se me olvidó explicar en inglés bueno en el otro vídeo lo dije ok entonces el el maico aquí es interesante porque cierto que le dan por obligación alto estar en disparo y poder como para que te enamores de esos números y digas vamos está más alto que de los delanteros que tengo ahorita acabado hablar pero si nomás estás viendo aquí así la carta se ve muy bien los estás se ven muy buenos ves como te digo que del hugo sólo estaba nueve mil en velocidad y en técnica aquí pero él ahora aquí estamos a 12 mil de promedio mira el poder mira el disparo y aún así con esos números no le va a anotar a bien menos así no ok esta carta es bueno para crear juego es bueno para robar el balón tiene buenas estadísticas ahí así que vas a poder este pero las cosas que van a tener que necesitar técnicas buenas y es aquí la molestia que tengo con jugadores no japoneses que es muy difícil armarlos aunque seas veterano está medio difícil se hace cuenta como para yo que tengo el el link es el azul si quisiera cambiar mi equipo y lanzar por este como viste mejor creador del juego mejor 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 para robar el balón etcétera este como lo voy a aumentar como lo voy a aumentar si es lo que quisiera hacer pues afortunadamente creo que algunas de estas cartas que no tienes que aumentarlas a full completamente para hacer un beneficio máximo para sacar el beneficio máximo de lo que vas a necesitar de la carta como en este caso te digo a pesar de que tiene tiene catch killer a 30 por ciento el signo hernández va desde puño el genzo si tienen el este el puño fuerte de 510 fácil la va a tapar así que ni siquiera te aumentas ahí y el examen aquí el estar de la killer funcionaría más si fuera un poquito más alto como el margues que está a 35 y contra los de puño un 10 un 20 por ciento no va a ser mucho por lo menos se bloquea aquí y luego se aumenta auto lo que se me olvidó decirles en inglés era esto de que no tiene bond pero esto mejor lo voy a explicar en el vídeo de la explicación del sistema de bond porque vamos a regresar creo a la época de cuando en algunas cartas salen para lanzar borrón algunas cartas por ts algunas cartas porque simplemente son poderosas esta hubiera y pudiera haber sido una de las poderosas que valiera la pena lanzar pero está difícil el asunto porque aparte de que no va a notar con esto pero te quiere atraer esos números los de ese znaco pero como no va a notar ok aparte de eso necesitas el disparo de la carta de efe así que suerte con eso a menos que tengas dupe la intel necesitas con puntos de skill o de técnica o necesitas este con tener la carta que tiene la técnica disponible también el pase pero esto es común con todos los de maiko todos los de maiko van a ocupar el nuevo pase que salió de otra carta así que desde eso no cambia pero así pues o sea necesitas para poder armarlo por lo menos el hecho que se defiende aquí o que la canción pues como se defiende aquí entonces roberto este si lo va a poder parar al roberto solo se aumenta 10% aquí en el área de la cancha la media cancha y pues es la cosa ya ni siquiera por la técnica balanzaría yo 490 es la misma momento que tiene el otro maiko que por cierto eso también barrera exclusiva de otra carta de colección de sueños así que se toma muchas cartas exclusivas para armarlo si lo quieres subir en full de las estadísticas necesitas también otras cartas y la cosa es que como dije no hay muchas cartas disponibles de maiko y de natureza y de santana bueno santana sí pero ya no tanto por medio del pool por medio del pool ya no hay tantos así que miras de cuenta ok vamos a ver aquí o si quieras lanzar y te falta la inter o simplemente para que para un futuro maiko quien sabe que nada más vamos a ver cómo está la pool que le envía las cartas perpetuoso 129 ok lamentando un poquito aquí tal vez era en mis vídeos donde mente gesto le dije en cuando nos hace falta cargas porque nos está limitando de repente aquí está el otro Esta barrida también, la no motion tackle También es de 490 Así que no es mucho lamento, es simplemente Un poquito menos el consumo De energía Y como vemos aquí Empezamos con esta carta aquí El único Michael que vamos a ver A ver si vemos Ahí está Está el Michael de la pared ¿Es todo? Solo el Michael de la pared O sea que ni siquiera el PAS Está disponible No No bro No lances 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 Boycott 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 No Que paso Que paso Mira nomas Entonces como se supone Que vamos a sacar Este compa de aquí Eso no fue lo que quiso hacer A ver que tenía Que tenía Pues que se acuerdan Que era de pago Lo sacaron de pago Pero luego era como que era del pool Tener hotline también Tenía autointer Que lo que no tenía Que se cocían No fue así Pero lo más importante Es el PASO Ya ni siquiera tenemos acceso al PASO Por medio de la Bueno Por lo menos Por medio de la ruleta De la colección De sueños Vamos a ver Ah Pensé que se me atoró el juego Dije Nah Como te atreves Ok vamos a ver aquí Entonces si fuéramos Ah Donde está el garantizado No me digas Pues hombre Como es que no es posible 42 Ok Pero es 42 de aquí Estos son los 3 canarios Se da Luego todo esto Ahí está la pared Ahí está el PASO Hasta ahí llegaron Mira En la colección de sueños Se excluyeron el pase Y a los escuditos Oh Porque sacaron el nuevo sistema de voz Te quitaron el pase más fuerte De Micael Y los escudos más fuertes Bueno Uno de los escudos Par de escudos más fuertes Que hay en el juego Wow Ok Entonces siempre son 42 jugadores No importa el step Wow Ok Ok Interesante ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Por lo menos Para los jugadores Que no son japoneses Tienes que lanzar en esta ruleta Y lanzar en la otra Oh Y luego si quieres los dupes Para aumentarlos Lanzan esta ruleta Y luego lanzan la otra Por mientras los japoneses Te van a salir de varios En tickets Te van a salir en cualquier ruleta Te van a salir varios Es mucho más fácil Armar un equipo japonés Por el momento Igualmente con el nuevo sistema Así que Bueno Yo creo que el sistema Es bueno Por lo que es Ah Pero esto es porque Varios de nosotros Ya tenemos Bueno Déjame hablo de eso En otro En otro video Por el momento No, no, no Esto no me gusta No lancen aquí No lancen Al menos que estén preparados Y tengan de todo Si ya Si lo vas a usar Acuérdate Es armador de juego Y para Robar el balón No es para disparar Así que Si no tienes para aumentarlo Y solo lo aumentas Con tamatzus Barrida Intercepción Velocidad Técnica Ya si luego También quieres aumentar El pase Que es lo que me gusta hacer A mi Porque si voy a robar el balón Quiero tratar de sacar El balón también Así que Yo tal vez haría 20 Sobre 5 Stacks Para incluir el pase Pase barrida Intercepción Velocidad Y técnica Pero porque también Le pusieron tan alto El bloqueo Que onda Que paso ahí A ver No creo que le van a poner Algo de alto momentum Como para que justificaran Que le dieran tan alto El El Ni siquiera El bloqueo tiene Pero ¿Por qué esto? ¿Por qué existe esto aquí? ¿Por qué? Nomás están inflando Los números Ahí Man ¿Qué onda? Nomás es inflación De números No 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 me gusta No me gusta No me gusta eso ¿Cuánto dije que era De De Energía? 4 15 ¿Y esto cuánto es? 4 35 Solamente Creo No tanto Tanto Que digamos 4 40 Ok Te ahorras 25 De De Energía Y sería mucho más Con este aún Porque ya ves Que este se ahorra 15% De Y Tal vez Lanza una multi Por la barrida Solo para ahorrarme Ese Pero No No Lancen No Lancen Nomás Por lanzar No Lancen Nomás Por lanzar Si van a tomar Oportunidad Para ver si le sale Por la barrida Pues ok Pero aún así Prefiero yo esperar A ver Que más se viene Para ver Donde mejor Puedo utilizar Mis dreambol Porque ahorita Estoy decente Con el Michael Prefiero mucho más Lanzar en ruleta Donde Donde me vaya a salir Este El pase La oportunidad Por lo menos Pero bueno Ok Llegamos al final Del video Muchísimas gracias Por venir Este A pesar Pues de Las cosas De la vida Las cosas Que pasan Y las cosas Que suceden Y las cosas Que uno tiene que Cuidar Y Este El caos Y todo lo que pasa Espero que encuentren Sus razones Para sonreír Que encuentren Sus cosas Que les traigan felicidad Y espero Que por favor Tratemos de practicar Ser buenas personas Que tratamos De ser respetuosos Que seamos sanos Cuídense a ustedes mismos Por favor Y a los demás Con mucho amor Como siempre Con paz Hasta el siguiente video B-Y-S-E-O-P-L-A 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 B-Y-S-E-O-P-L-A